¿No encontrás lo que buscás en internet? Hoy en TELAM te damos algunos consejos para facilitar tus búsquedas en Google. Lo mejor es usar los términos más relevantes o precisos en relación a lo que estás buscando y que se acerquen lo máximo posible a cómo están publicados en la web. Por ejemplo, si querés saber cómo salió un partido de fútbol, en vez de poner cómo salió Vélez Arsenal, pone resultado Vélez Arsenal, ya que es más probable que esa información haya sido publicada con esas palabras exactas. Ten en cuenta que el buscador de Google se encarga de eliminar lo que considera términos superfluos, es decir, conjunciones, preposiciones, artículos, acentos, el punto com, y tampoco distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para afinar tu búsqueda, te sugerimos que uses los siguientes signos. Si querés obtener resultados de palabras exactas, basta con escribirlas entre comillas. Si querés excluir alguna palabra en los resultados, usa el signo menos, es decir, el guión, antes de la palabra que no querés incluir. También podés agilizar tu búsqueda eligiendo el lugar que la o las palabras ocupan en la página final del resultado. Es decir, podés buscar una palabra o frase sólo en el título, sólo en el texto, o sólo en la dirección web, utilizando los siguientes parámetros. En título, para frases que se ubiquen sólo en el título. En texto, para frases que se ubiquen sólo en el texto. En url, para términos que se ubiquen sólo en la dirección web. Muchas veces tenés que buscar información en un sitio web y no tenés ganas de entrar o su buscador no es muy eficiente. En esos casos, podés usar Google para buscar información dentro de ese sitio. El mecanismo es muy sencillo. Ponés el comando site, dos puntos, el nombre del sitio y después los términos que estás buscando. El nombre del dominio puede ir antes o después de los términos de búsqueda. El orden es indistinto para Google. Si ya sabés que estás buscando un tipo de archivo en particular, es decir, un Word, un PDF o un MP3, agregando el parámetro file type, dos puntos, el tipo de archivo a los términos que estás buscando, sólo van a aparecerte los resultados que contengan ese tipo de archivo. El buscador ofrece filtros de búsqueda para que puedas ajustar más los resultados. Justo debajo del campo, para ingresar las búsquedas, tenés las solapas con opciones. Las más conocidas son imágenes, mapas, noticias y videos, pero también existe la opción herramientas de búsqueda. Si haces clic ahí, vas a ver distintas opciones, sechas, idioma y ubicación. Estos filtros cambian según el tipo de elemento que estemos buscando, ofreciendo distintas opciones, por ejemplo, si estás buscando un video o una imagen. ¿Viste? Fácil y sencillo. Telam te lo explica en muy pocos pasos.